Mi pedido es que si hay alguien que sabe algo de mi hija, que puede aportar con algo, con una noticia, que por favor nos las haga llegar. Anónimamente, aunque sea. Como fuera. Como fuera. A lo mejor si Cecilia la está viendo. Pienso que ella no me ve ni me escucha. Gracias por ver el video.